Con hechos de vandalismo, destrucción de los cerramientos y agresiones físicas, terminó el recorrido del alcalde Enrique Peñalosa en el Parque Lineal del Humedal Juan Amarillo. No permitiremos más cemento encima de los humedales. Esta obra implica la construcción de canchas sintéticas que van a envenenar y matar a la fauna silvestre del humedal. Había unos señores con un parqueadero, desde hacía décadas, que cobraban y ganaban cientos de millones de pesos. Y también algo muy interesante porque estamos haciendo una conexión a los sectores populares de Suba. Ante las intimidaciones, el mandatario se retiró del lugar. Sin embargo, los seguidores y detractores de la administración se fueron a los puños en medio de la polémica. Después de que se inició esa obra, todos los animales heridos, muchos murieron en mis manos. Nos suponemos es por la muerte de tanto animal y se supone que esta es una parte ambiental. No debe haber tierra, no debe haber cemento. Felizmente ya los jueces fallaron claramente que no había ninguna afectación. Está lejísimos. Los hechos se generaron a la una de la tarde cuando se verificaban tres de los proyectos que lidera la administración en Suba, en Cativá y Barrios Unidos. De clase internacional, no solo por el parque que estamos haciendo alrededor, sino por los edificios. Los edificios y la vista, una vista sobre el humedal del Juan Amarillo, sobre el lago Los Lagartos. Además, se evidenció el avance del Centro Felicidad Fontanar y el Parque de los Niños. Ahora estamos haciendo un parque bellísimo, con zonas para trotar, con bancas, con campos deportivos, con arborización. El parque tuvo una inversión de 29.500 millones de pesos para la adecuación de zonas verdes y de recreación. Además, se sembrarán 250 árboles y contará con iluminación completa. Gracias por ver el video.